La silla vacía considerará a Vicky Dávila como candidata presidencial para 2026, por Juanita León para la silla vacía. Dado que la campaña por el 2026 se adelantó, la silla ha decidido incorporar desde ya este proceso electoral en nuestra cobertura. Esta decisión nos ha planteado un primer dilema y es si considerará a nuestra colega Vicky Dávila como una de las aspirantes a la presidencia y cubrirla como tal. Esta situación de un ejercicio simultáneo del periodismo y de fungir de manera cada vez más abierta como aspirante no tiene precedentes y por eso decidimos compartir con nuestros lectores las razones que nos llevaron a esta determinación. Definir a Vicky Dávila, que dirige uno de los medios más importantes del país, como candidata significa que, como lo haremos con otros candidatos relevantes, seguiremos su agenda, trinos y acciones bajo un contexto de estrategia electoral. Inicialmente no había consenso en nuestro comité editorial sobre esta situación inédita. Aunque no es usual que un periodista haga propuestas tributarias en la carátula de un medio, ni presente su historia de vida en foros ni haga llamados a los empresarios para que no se rindan, su ambigüedad se podía enmarcar en una tendencia mundial de un periodismo militante y de celebridad que gira alrededor de una figura, en este caso ella. Además, sus entrevistas y revelaciones han destapado escándalos de corrupción y verdades sobre este gobierno que son la esencia del periodismo. Como presidente del jurado de la última edición del premio CPB, voté a favor de premiar sus entrevistas con Nicolás Petro, Daisuris Vázquez y Armando Benedetti porque exige una destreza periodística especial lograr que los corruptos se autoincriminen públicamente como lo hicieron ellos. Por eso, en marzo, la silla también señaló públicamente la individualización de ella que hizo el presidente durante su gira por el Caribe. Contrario a la posición de la Flip en ese momento, consideramos las menciones del presidente contra Vicky como un ataque a la libertad de prensa. Sin embargo, después de que la semana pasada la revista Semana pagó una encuesta en la que mide a Vicky como candidata en múltiples escenarios del 2026 y de que su directora defendió su metodología en Twitter, llegamos a la conclusión de que mientras ella no diga explícitamente que no quiere ser aspirante para el 2026, la cubriremos como candidata. De hecho, así la están considerando ya sus posibles contrincantes en la centro-derecha, reconociéndola en el juego político. A Vicky le bastaría aclarar que no quiere ser candidata para acabar con la ambigüedad. Ella ha escogido no hacerlo y además ha permitido que la revista que ella dirige la trate como aspirante presidencial. Ha sido esa línea editorial la que eleva su potencial electoral y la convierte en una protagonista temprana de la campaña que la silla vacía debe incorporar para cubrir de manera integral la carrera presidencial del 2026. La respuesta de Vicky a nuestra decisión de cubrirla como candidata ha sido desacreditar a la silla y a su editor general, Daniel Pacheco. Lo hace sacando de contexto un clip de una entrevista que le hizo al entonces senador Iván Duque. Ahí, Pacheco revela su potencial conflicto de interés periodístico por haber sido cercano a Duque en Washington y haber llegado a zona franca por recomendación suya. Vicky ha trinado múltiples veces pintándolo como cuota de Duque en un esfuerzo poco leal de también situarlo en la contienda política. A diferencia de Vicky, que incluso le cedió una carátula de semana al entonces presidente Duque para que autoevaluara su gestión, el cubrimiento de Pacheco en zona franca estuvo marcado por su independencia desde el principio. Antes de que Duque se posesionara, Pacheco señaló cómo el presidente electo cometía sus primeros errores en sus intentos para frenar la ley estatutaria de la JEP. Al cubrir su posesión, recalcó cómo fue opacado por el incendiario discurso del senador Ernesto Macías. Señaló la vergüenza internacional generada por Duque cuando presentó un dosier en Naciones Unidas sobre la presencia del ELN en Venezuela con fotos falsas. Criticó la peligrosa actitud del mandatario ante el paro nacional de 2021, que terminó con abusos de la fuerza pública. Y al evaluar su primer año de gestión, señaló cómo había dilapidado la oportunidad de hacer un gobierno de unidad, como había prometido. El cubrimiento de Pacheco durante toda la administración Duque es público y cualquier lector puede constatar su independencia periodística. Lo que sí queda claro, así como lo demostramos, es que Vicky Dávila utiliza el ataque como su principal defensa. La Silla entiende estas tácticas como una estrategia de intimidación y son similares a las que en el pasado hemos enfrentado al cubrir a otros poderosos. Solo para citar los casos más recientes, hemos lidiado con los ataques verbales del presidente Petro, con los insultos públicos y privados de la exalcaldesa Claudia López, con las campañas de desinformación de contratistas allegados a Alex Char, con el bloqueo de fuentes del gobierno de Iván Duque y del exfiscal Barbosa. Ninguna de esas estrategias inhibió nuestro cubrimiento. Reconocemos que tomar esta decisión desatará consecuencias públicas para la Silla como los trinos de Dávila de los últimos días y no escatimaremos esfuerzos para poder diferenciar en nuestro cubrimiento cuando se trata de legítimo ejercicio del periodismo de Vicky y cuando de acciones de campaña. Será un desafío para el cual no tenemos antecedentes. Pero seguimos este camino, el más difícil, porque lo entendemos como parte del compromiso que tenemos con nuestros lectores de brindar la mejor información y análisis sobre las movidas del poder.